Después de varias especulaciones en las redes sociales sobre la capacidad de ocupación de camas UCI en el departamento del Cesar, la Secretaría de Salud del Cesar informó que hasta la fecha se tiene el 44% de ocupación. Hay 156 camas disponibles para ocupación COVID-19 y 90 para otras patologías, por lo menos de dos o tres clínicas de Valleupar que están casi al límite, pero el resto de centros asistenciales tiene cobertura en la unidad de cuidados intensivos. Tal es el caso de la clínica Santo Tomás, la cual tiene actualmente un paciente en la unidad de cuidados intensivos con una disponibilidad de cinco camas. En UCI COVID y adultos hay un solo paciente con una disponibilidad de seis camas. En UCI intensivo pediátrico no hay hasta la fecha pacientes. Las autoridades de salud siguen enviando recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19. Es muy importante tener en cuenta que la curva continúa en ascenso y que hoy es muy necesario el compromiso ciudadano porque seguiremos teniendo casos positivos si de verdad no respetamos el aislamiento preventivo, si no usamos el tapabocas en los sitios donde tengamos aglomeraciones, si no respetamos y no salimos simplemente cuando sea estrictamente necesario y si continuamos y respetando las normas que hoy nos han impuesto el gobierno nacional. Por eso los invito a que podamos tener esas medidas de prevención en nuestro corazón, en nuestra cabeza siempre, para que podamos evitar y podamos llegar fácilmente a la mitigación de la enfermedad. Recuerden que juntos lo haremos mejor. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.